Hola estimados amigos y amigas, les saluda el doctor Carlos Galvez. Hoy traemos la respuesta a una incógnita muy común, es ¿por qué yo como poco y engordo demasiado? Esto se llama, amigos y amigas, resistencia a la insulina. Déjenme explicarle qué es la resistencia a la insulina. Normalmente uno de los órganos que todos conocemos nuestros es el páncreas. Este produce una hormona. La función de esta hormona llamada insulina es acompañar a la molécula de glucosa para que pueda ingresar a las células de nuestro hígado, a las células grasas y a las células musculares. Para que ellas puedan crear energía a partir de ella. Pero cuando hay resistencia a la insulina, ¿qué significa? Que ya estas células no permiten que entre la glucosa acompañada de la insulina al interior de ellas. ¿Cómo responde el páncreas? Produciendo más insulina, esto hace que en nuestro cuerpo aumenten altos niveles de glucosa, pero también de insulina. Y eso es lo que va a provocar la famosa resistencia a la insulina. ¿Cuáles son los síntomas? Uno de los síntomas principales es la famosa acantosis nigricans, que es una mancha negra en el cuello, que antes la gente creía que eran manchas en la piel y buscaban cremas aclaradoras para quitárselas. Y obviamente no habían resultados porque no es esa la razón. Es un problema de resistencia a la insulina. Pero déjeme decirle, además hay otros síntomas. Dentro de ellos, hambre extrema, incluso acabando de comer ya hay hambre, hormigón en pies y manos, cansancio, infecciones recurrentes, dificultad para concentrarse, hipertensión arterial, niveles altos de colesterol, aumento de peso principalmente a nivel del vientre. Esos son los principales síntomas. Otro aspecto es que esto es hereditario. Ahora, ¿significa eso que no hay solución? Por supuesto que hay solución, estimados amigos y amigas. Y una de las principales soluciones es a través del ayuno intermitente. Si usted se acostumbra a disminuir la cantidad de cena de lo que se alimenta en la noche, eso le va a ayudar muchísimo. De hecho, es un factor determinante. Ahora, yo no le estoy diciendo que deje la cena, pero por lo menos usted cene normalmente a las 5 de la tarde, a más tarde de ahí hasta el día siguiente. Eso le va a ayudar muchísimo a este problema. Otro factor importantísimo que le va a ayudar en este problema a todos los que padecen esta resistencia a la insulina, sencillamente es usar cualquier tipo de vinagre. Vinagre de manzana, vinagre de uva, el que usted quiera. Sencillamente va a tomar un vaso de agua y le va a agregar una onza de vinagre y eso se lo va a tomar 5 o 6 veces al día. Y usted va a ver los resultados de forma beneficiosa y va a mejorar su salud notablemente. ¡Gracias!